Estaba grabando Si, la dos es la bronca Jajajaja La dos se dan, se dan a solucionar Jajajaja Para, que bueno, ahí va a salir mi video, pero le viene tirando Jajajaja Parece que parece que me dice que funciona Ahorita te la enseño Jajajaja 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 En el video, le dice al resto, mando Jajajaja Jajajaja De por si le decían Jajajajaja Y con las rebelas? Jajajaja Jajajaja Ami Ami No, es que quiere ver a Armando como graba y voltea y volteo y este y sale el güero parece que estaba posando y se le da a tomar las ropas de mis primas a ver levantadas a mi no me toco a mi no me gusta no tomamos y menos con esta cara no a ver mira